Música 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 Ve nada más que chulada de manera, como brilla Sin duda viene siendo el futuro del día Vamos a ver Tío, que lleva? Miren, acabamos de llegar Es una medalla colonial tío Si, esto no es esta Música 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 Seguramente, estoy lleno de tierra todavía Hola amigos, muy buen día tengan ustedes Bienvenidos a una nueva aventura aquí en su canal Tala Detector Nueva búsqueda de tesoros con detector de metales Con todo el equipo de Tala Detector Nos acompaña mi tío que les está dando la espalda Buenas tardes amigos, aquí estamos de nueva cuenta Como todos los sábados para llevarles a ustedes las incidencias que logremos rescatar de este día A ver que nos regala la más vida de tierra Vamos a empezar ¿Qué nos puede decir del lugar? Tala Detector, es un lugar que apenas se acaba de, como ustedes pueden ver apenas cortaron esta parcela de caña Y este, esperemos encontrar, ya nos ha regalado muy buenas piezas de plata aquí en estos terrenos Así es de que vamos a ver, a ver que logramos rescatar el día de hoy Ya saben amigos, así que quédense hasta el final Y nos vemos a las primeras marcas Saludos a todos Vamos a ver que nos regala este terreno Que es un terreno 100% colonial Donde parecía que aventaban las monedas de bolo Aquí los carolos son las josefas Así que quédense amigos Y disfruten de esta nueva aventura Aquí en su canal, Tala Detector Vámonos ¿Qué no se me hace? Aquí está escarbado Ah no, yo lo escaré ahí Ah Ya me metí en el surco de mi tío Esta marca es de 54, es un aluminio amigos De hecho ya se fue para este lado Nomás para que vean, ahí está Hay que llevarnos ese aluminio Echamos a la bolsita los hallazgos y no lo llevamos Ya lo vuelvo a pitar Está haciendo bastante aire amigos Aquí salieron hasta macuquinas Ustedes vamos a darle con calma A estos terrenos Igual Que bonitas tomas de estos terrenos amigos A estos cerros Acaban de cortar la caña De aquí nos vamos a pasar a otras parcelas Vamos a dar una escaneada Y de aquí nos vamos a otros lugares Que están aquí sobre el camino También que ha dado plata colonial Así que En la próxima marca amigos Nos vemos La primera marca Porque la próxima no ha salido ni una Así que nos vemos en la Primer marca amigos Buena Primer hallazgo Saludos a todos los que nos apoyan Y dejen su Buen like ¡Vámonos! Bien amigos Tengo una marca más o menos aquí Vamos a ver si nos sale algo Algo Alguna basura Pero bueno Es la primera marca que tenemos En este lugar Vamos a ver Vamos a ver si ya Ya ves Se fue para este lado Vamos a ver si hay Sale algo bueno aquí No sé si se fue en el terren Está aquí Está ya vi Es basura Es aluminio amigos Miren nada más El botezote de aluminio Chulada Bueno Seguimos Tapamos y nos vamos Que bonitos paisajes amigos Seguimos en la búsqueda Vamos a ver Vamos a ver Anda mi tío Vean Venen al caballo Por lo que era el camino antiguo Miren Vean que chulada Ese guarda Venen al caballo Era donde caminaba antes El camino real El camino viejo Y por ahí Pues todavía transita gente Imagínense los años que tiene Si estamos hablando Que hemos hallado monedas Desde el año De 1560 Aquí en este lugar Entonces Son lugares llenos de historia Que siguen teniendo Que sigue teniendo Mucha 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 transita De personas todavía Miren Y sigue siendo el camino viejo Chulada el lugar amigos Ahí anda mi tío Ahí anda Martín Y Brolio por ahí También Anda El amigo Brolio Del canal Detectando la antigüedad Seguimos Seguimos Mi tío ya sacó Algunas cosillas Aquí amigos Vamos a ver A ver tío Que lleva Miren Acabo de llegar Y pues toda vez Es una medalla colonial Tío Si Esta no sé Tampoco que sea Hijo la sacamos Acá más atrás Este parece cuartilla Cuartilla Sí Este parece una cuartilla De hecho es una cuartilla Un medio octavo Es una cuartillita Una cuartillita Y una medalla colonial Miren Que bonita medalla Todavía está Un poco chamagosa Ah si es una cuartillita Y una medalla colonial Que chulada de medalla Los años que hay de tener Esa mínimo Es de 1600 1700 La rescatamos Que no anden ahí Con los 200 años Si tiene esa medalla Sí Ya está muy viejita Chulada tío Pues felicidades Hay que seguirle Nos vemos Nos vemos a la próxima Vámonos Miren amigos Ya salió Una Pero estaba por encima Miren Apenas entramos aquí Y vean Esta una Con 91 Seguramente Miren Todo lleno de De tierra todavía Se ve muy Muy gruesa En 91 Podría ser una Un 20 Ahí está Un 20 De la pirámide Vamos a hacerle un zoom Miren nada más 20 Pirámide 20 centavos De la pirámide Amigos No le veo la fecha Pero ahí está Un 20 Chulada Seguimos amigos Saludos Ahí va amigos Pero ya tenemos Otro ID bueno Aquí Vamos a ver si Sale algo bien De aquí Quítale el zoom Mira amigos No sé si se alcanzó A grabar O no Pero ahí está Salió una De 10 pesos Plata Miren Chula de moneda No sé si se alcanzaría A grabar O no Lo estaba sacando De ahí Lo que pasa Es que se me descargó La gopro Y estoy grabando Con el celular Pero algo hace raro Y se Y acaba la grabación Pero miren Es una de 10 pesos Con el centro de plata Esas creo que fueron En el cambio De miles A pesos Como en 93 Acuñó Esta moneda Esta preciosura Y vean nada más Qué chulada de moneda Cómo brilla Sin duda Viene siendo El tesoro del día Seguimos amigos Qué chulos paisajes Enrollando al amigo Martín Por allá mi tío Y Brolio También del El compañero Brolio Del canal Detectando la antigüedad Aquí tenemos Una marca buena También Vamos a ver si Sale algo Una ID de 70 Vamos a ver Si alcanzamos A encontrar algo aquí Lo sale para este lado Amigos Vamos a ver Si ven algo Amigos Ahí Voy a usar el pinpointer Es que tardo más En sacar el pinpointer Es que Es una ojiva De Mauser 30-30 Chulada Chulada Miren Bueno Bueno Objetivo Seguimos Amigos Tengo una marca Aquí Algo llorona Pero el ID Y ahorita Me sorprendió La de plata Que saqué Casi la Sonaba igual Entonces vamos a ver Que Que encontramos Que encontramos Aquí amigos Ah yo sigo teniendo Problemas De sacar esto Ah Ah Un grano Aquí es Oh ya le pegué Si me hace Se oyó Como que le pegué Escucharon Va a ser una lata Donde quiera Hay latas Y ya la sentí Creo que es una lata Amigos Espero que les haya gustado Esta aventura Donde salió Platita Esa moneda Bonita De 10 pesotes Del centro de plata Yo nunca había sacado Una de esas Entonces Para mi Es un gran tesoro Y pues Varias piezas bonitas Que salieron Les agradezco A todos los que llegaron Hasta el final Del video Y si llegaron Hasta aquí Espero que les haya gustado Y si les gustó Suscríbanse Déjenme su comentario Y su buen like Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Saludos Bendiciones Cuídense Vámonos Bien amigos Ya camino al carro Bien Aquí salió otra más Vamos a ver Que moneda es Estamos cerca Del camino Está bien Tiene mucho Mucha patina Vamos a ver Que tal Ahora se me alcanza A distinguir Porque Está muy Muy grosa Esto no se debe Hacer Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver